...que esa, con el sufrimiento de la mayoría del pueblo al que se le ha condenado a la sobrevivencia, a irla pasando o al destierro para poder progresar ahora, hay que abandonar el país. México ocupa el primer lugar en el mundo como exportador de mano de obra. Y esto no se justifica de ninguna manera, porque vivimos en un país con muchos recursos naturales que a pesar de que lo han saqueado por siglos, tiene oro, tiene plata, tiene cobre, tiene petróleo, tiene gas, tiene buenas tierras para producción agropecuaria, agua en abundancia, litorales, bosques, selvas. Y su mejor recurso, un pueblo bueno, noble, trabajador como pocos en el mundo. Y el que lo dude, que analice, que revise lo que es el ejemplo de los que por necesidad se han tenido que ir de nuestro país. Allá donde tienen un poco de oportunidades, salen adelante, están enviando a sus familiares más de 20 mil millones de dólares en remesas cada año. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Aquí no sale adelante porque se padece de opresión. Si tenemos recursos naturales, tenemos un pueblo bueno, noble. Si tenemos un país con mucha cultura, porque este país se fundó hace 10 mil años, hace 100 siglos. Nada más para tener una idea, Estados Unidos se fundó hace 300 años, hace tres siglos. Todos, todavía pastaban los búfalos, en lo que hoy es Nueva York, y ya en esta ciudad había universidad. Entonces, ¿cómo aceptar la decadencia de México? Esto no es culpa del pueblo, no es por la casualidad, no es por el destino, no es porque Dios quiere. Esto es por esa camarilla que se ha venido apropiando de todo, que ha confiscado todos los poderes. Porque, decía yo, no solo han venido acumulando riquezas, sino han venido también acumulando poder político. Y ahora están situados por encima de las instituciones. Ellos mandan, es como en el porfiriato, que 300 hacendados dominaban en México y tenían esclavizado a la mayoría del pueblo. Ahora son 30. Pero ellos realmente son los que mandan en las decisiones fundamentales, y lo puedo demostrar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia, en Hacienda, en la Procuraduría General de la República, desde luego en Los Pinos, por eso nos hicieron el fraude, porque querían tener un empleado de ellos en la presidencia de la República, un pelele. Cuando le digo así a Calderón, no se debe de entender como un insulto, es una descripción. Él es un títere de esta mafia. La mafia no representa al pueblo de México. Y este grupo, miren hasta dónde han llegado, controlan la mayoría de los medios de comunicación. Es una tristeza. Nuestro país se cuenta con los dedos de las manos, de las dos manos. Los medios de comunicación independientes, que no dependen de esta mafia. Es más, esta mafia es dueña de los medios de comunicación más influyentes del país. Ellos administran la ignorancia en el país, porque ellos deciden qué informan, qué no informan. Nada más les voy a poner un ejemplo sencillo. Hace como un mes, Carmen Aristegui hizo una entrevista, o dio a conocer una entrevista que le hizo a Miguel de la Madrid, donde Miguel de la Madrid sostiene que Salinas es un corrupto. Cosa que dicho sea de paso no es ninguna novedad. Ya lo sabemos todo. Lo dice hasta el corrido. Hay una canción que cantan desde hace 10 años los Tigres del Norte, que se las recomiendo. Ya no suena en la radio. Se llama El Circo. Ahí está la historia de Salinas. Pero lo importante es que el que lo dice es el que lo puso y sostiene también que se arrepiente de haberlo nombrado presidente de México, de haberlo impuesto como presidente de México. ¿Qué pasa ese día? Bueno, pues, da a conocer Carmen en esa entrevista al mediodía, dicen los periodistas, que recibe una llamada telefónica Gamboa Patrón, Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo del PRI en la Cámara de Diputados, que se pone nervioso y que empieza a decir, sí, señor presidente, sí, señor presidente, y que el que le hablaba era Salinas. Sale de la Cámara y va a casa de Miguel de la Madrid y al poco tiempo, en la tarde, aparece un comunicado de Miguel de la Madrid diciendo que se retractaba de todo lo que le había dicho a Carmen Aristegui y que además él estaba ya mal de sus facultades mentales. hasta ahí ya podría servir para un capítulo de una novela policíaca de esas que escribía Mario Puzo, el que hizo El Padrino. Pero no voy a eso. A lo que quiero llegar es que en la noche de ese mismo día no apareció nada en la televisión. Nada, absolutamente. Y ustedes, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues tenemos más acceso a la información. Pero en el resto del país no se supo si acaso se enteraron de esta situación, de esta noticia, el 20% de los mexicanos. porque lo que no sale en la televisión es como si no existiera. Esto lo saben perfectamente los potentados. Por eso son dueños de los medios de comunicación. Muchos piensan hoy fui a Televisa y se sorprenden porque estoy entregándoles una carta y la dirijo pues a los dueños de Televisa. Me pregunta el señor en la puerta ¿y a quién va dirigida? Pues a los dueños de aquí. Y los empieza a hablar porque ni él sabía quiénes eran los dueños de Televisa. ¿Quiénes son? Pues Emilio Azcárraga, pero también Roberto Hernández, Claudio Equis González, Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda de Salinas, Germán Larrea, de la Minera México. Ellos son los que mandan. Entonces, cuando se trata de una información que no tiene que ver con los intereses de este grupo, pues entonces decide Joaquín López Dóriga, decide Carlos Rodríguez de Mola, si falta agua en Iztapalapa, si hay un hundimiento en Iztapalapa, si llueve mucho en Iztapalapa o no llueve en Iztapalapa, pues eso lo resuelven ellos. Pero si se trata de informar lo que dijo Miguel de la Madrid de Salinas, ahí ya no manejan ellos la política editorial de Televisa. Eso se decide arriba. Entonces, estos controlan todo. Como estoy hablando de estos asuntos en todas las plazas públicas de México, porque lo que quiero es que entendamos bien lo que está sucediendo, porque el que no sabe lo que está pasando. Si no conocemos la realidad, pues cómo la vamos a transformar. Entonces, como estoy hablando de estos, están muy molestos conmigo y cuando se tomó precisamente la decisión de luchar en el caso de Iztapalapa, se me vinieron encima con todo, porque están muy molestos, porque nosotros estamos enfrentándolos y los estamos enfrentando y los vamos a derrotar. vamos a ganarle a ese grupo, vamos a derrotar esa oligarquía, no porque nos caigan mal, sino porque son un lastre que le impiden a México salir adelante y les vamos a ganar, los vamos a derrotar, aunque suene fuerte la palabra, pero hay que añadirle en buena lit, en el terreno político, de manera pacífica, con este movimiento que estamos organizando y para que nos vamos a derrotar, pues para devolverle el poder al pueblo y si como me dicen algunos, cómo se le va a devolver el poder al pueblo, si el pueblo nunca ha tenido el poder, yo considero que en alguna etapa de nuestra historia, y así el pueblo ha llegado a tener el poder, pero no discutamos eso, si nunca ha tenido el pueblo el poder, vamos a entregárselo por primera vez, porque esa es la democracia, el poder es el pueblo organizado y entonces cuando haya democracia, cuando tengamos un gobierno del pueblo y para el pueblo va a haber justicia, solo así, y entonces las riquezas de México se van a distribuir con igualdad y va a haber bienestar, miren, estamos en una ciudad donde se iniciaron programas sociales, esto que hay en la ciudad de México no lo hay en ninguna otra parte del país, porque